Ya festejamos lo que fue el triunfo del clásico y bueno, ya a partir del lunes nos empezamos a enfocar en el partido que tenemos mañana. Un partido importante contra Vial que si obtenemos un buen resultado quedamos ahí de la clasificación a la liguilla. ¿Qué conocen de Vial mismo en sí? Sí, tienen un buen juego con el pivot, que tienen pivot grande, así que bueno, estuvimos practicando para tratar de contrarrestar ese juego que tienen ellos. ¿Cómo llega el equipo? Digo, imagino esto anímicamente, mejor no se puede llegar, ¿no? Sí, la verdad que sí, estuvieron muy enchufados los chicos por el resultado que obtuvimos la semana pasada. Tenemos un par de bajas de las expulsiones, Quinta Amarilla, pero bueno, los chicos que están creo que van a estar a la altura, confío en ellos y van a hacer un buen papel. ¿Quedan cuatro finales ahora más? Sí, cuatro finales que bueno, son muy importantes para nosotros porque nos van a permitir definir locales en los play-offs. Y también para asentarnos en lo que es la clasificación a la liguilla. ¿Sienten un poco de presión? Digo que los demás equipos siempre ante Colón van a querer dar el plus, ahora en estos cuatro partidos que quedan, claro, porque van a tratar de bajar el puntero. Sí, sí, eso se viene notando hace unos campeonatos que todos nos juegan a muerte. Y bueno, nosotros tenemos que dar un poquito más del 100% para enfrentarnos y bueno, estar a la altura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!